Muy buenas chicas, muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, soy Fusing Blaze Perdón, me he trabado ahí, no sé por qué Soy Fusing Blaze y hoy estamos en el capítulo número 11 de Bioshock Que como recordáis lo habíamos dejado, que habíamos cosechado sin querer a la niña Porque íbamos a coger lo que tenía la tipa esta Y al final se puso por delante la niña y dijo Quiero que me coseche, sí, al final la coseche Es que eso sí, me dieron mucho ir Pero... Pero no... No quiero eso Nada, da igual Bueno, vamos con lo nuestro Que no me acuerdo a dónde tenía que ir Metro de Raptor, pues creo que... A ver, mira A ver Pues prefiero la Diana Porque yo la telekinesis como que la llevo muy mal Ah, no tengo munición de la normal De la escopeta tengo 12 Vale Ay, 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 ay Ay, ay Mier... Anda que te den Me cago en... Me cago en... Buah Que poco voy a durar ¿Ves? Lo he dicho Que poco voy a durar Que bien empiezo el capítulo muriendo A ver Y gastando balas, claro Pero ¿cómo es que sigue la cámara? Que te... Bah Hostia, el feo este Esto Ahora A ver Es que tengo un poco de volumen alto Bajo los árboles Y fingir que se habían ganado el paraíso Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque Lo redujo a cenizas Dios no plantó las semillas de esta Arcadia Lo hice yo Claro que sí Chaval Te creen todos Vamos a darle un voto de confianza Para ver si... Si se ilusiona y... Se calla de una vez por todas Que no va a pasar Porque esto es un... Plasta de mier... Otro Por favor Eléctricos me quedan tres Vale Voy a morir ¿Ves? Por ejemplo Ahora Y lo raro es que este no tiene la niña puesta Como si fuese una plasta Ahí pegada Este seguro que dijo Yo para qué quiero niña No, pues dale Nada, pues... ¿Ves? ¡Ay, Dios santo! ¡Qué episodio! ¡Qué fey! Si además Si encontrase una tienda En la que encontrar... Bueno, es que a lo mejor Por aquí hay algo Y no me he dado cuenta Ahí hay una tienda De esas de crear cosas Y ahí hay Pero como que no tengo Muchas ganas de cogerlo También porque no me acuerdo Como se salta Ah En I Sí, es que siempre me olvido No Oye, espero Oye, decía yo ¿Este es invencible o qué? No, no ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Cuatro! Cuatro en un solo capítulo La profecía Se va a hacer realidad Voy a morir Noventa y un veces Os juro Que me empezó Automáticamente Me empezó Automáticamente A disparar No sé por qué razón Porque yo no le estaba Dando al gatillo Sin ningún motivo Aparente Y se me laguea Como Como todo en este juego Está muy solicitado ¿Dónde estás? ¿Su hija? Voy a ir por ahí ¿Dónde está? Anda Y Coge el EP Va Que le den ¿Estarán por aquí? No creo que La venganza Bonnie and Clyde Antes de todo He aprendido Del otro capítulo Voy a A rescatar primero A la niña No la vaya a cagar Como en el otro capítulo Que se me pone En medio Y ¡Casechame! Y Y la cague Sí, a ver Es menos Adam Es 80 Y con el otro Creo que son Unos 150 Pero Yo no quiero Cosechar Niñas Ya 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 bastante Tienen Con Con eso Encuentra Jules Janfer Pues vamos a encontrar Jules Janfer Bueno Por lo menos Se sube una mierda De vida Vendas 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 Ahora A ver Voy a hacer una foto A la cámara ¿Qué sirve? Daño aumentado Plus Vale Son más vulnerables Ah Esto A tomar Perculine Vale Cámara destruida Anda Mira Tenía películas ¿Cuántos llevamos ya? Fuf Ocho minutos Y ya he muerto Cuatro veces Qué triste Mi vida Por fin Iba a comprar Un poquito No Espera Piratear Automático Vale A tomar por culo Lanzador Químico Perdigón 0 0 A coger Unos Pocos Y sí Este es de munición Yo creía que era de De vida Y todo esto Es que no hay una chisma Para curarse No ha sido ese capullo El Ryan Es así Como has dicho tú A mí Hombre Claro que sí No tengo otra cosa Mejor que hacer En un En un Let's play Que ser botánico Joder 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 Vale Pues mira Me da suda Tu hogar Mira Ahora Hola Adiós Nada A ver Espera Mira por donde vas Imbécil A que te Vale Imbécil Tú Me cago en todo Otra vez Ya me estoy liando De nuevo Mira el metro de Rapture Creo yo Que lo utilizaré Algún día De estos Hola No tenía más remedio Los Saturninos Un saludo a todos los Saturninos Si es que me están viendo Vale ¿Puedes dejar de hacer Magia De fueguitos? Gracias Hola Cámara Hola 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 La culpa es suya Yo sigo diciendo Que para que necesito La mierda es Pero bueno La mierda Me refiero a la jeringuilla No a la flor Anda mira Escurridizo Ajusta la impronta térmica De tu capa epidérmica Para confundirla En las cámaras Y torretas Y retrasar su reacción Anda mira Eso si que me vendrá bien Ya para que no Bueno Y voy a ver Y voy a ver Mismo Vale Venga Esto Esto Hoy si Y soy yo O se ha vuelto Todo con un tono Más Como de Color Moco O No se Como especificar Es que no lo se Si no Lo Lo explicaría Pero No puedo Ya sabéis que Mi cabeza no da para más Que se le va a hacer Aquí que hay Ferla Agrícola Como Que triste Además no tenía nada Anda mira Eh Voy a ponerle más daño Que Ahora tiene como No se especificar Esto que es Una gota Y una Calabaza Pocha Arca El oxígeno Que por cierto Ahora me doy cuenta De que De que tenía Un botiquín Sin usar El mercado Paciente Que Yo los diarios Los voy a dejar De lado Porque total Para lo que Para lo que sirve Para escuchar Vale Nada 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 Mierda Vaya Vaya episodio Vaya episodio Por favor La gruta De la cascada Oye ¿Te puedes ir Un poquito A tomar Por culo Que es bueno Para la tos Vale 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 Igual Y hay otra Sin munición Casi Casi sin vida No podía estar Bien No Rota Que por cierto Viendo Viendo los vídeos Pasados Me di cuenta De que dejé Una puerta De esta Sin Sin desbloquear Soy yo No No hay que buscarle Ciencia Venga ¿Esto qué es? Anda Mira Una mina Vale Eh ¿Eso qué es? Ah Un banco genético ¡Ah! 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 ¡Párate! Tomar por culo ¡Vale! ¡Ah! Que solo tengo La fuerza De voluntad No, a ver Eh ¡Ah! No Es que Yo no Pues esto Porque yo las fotos Como que no No hago muchas Hola señora O señor O lo que Coño seas Y aquí No No se puede pasar Joder Anda que ¿Cuántas veces he muerto? Cinco o seis ¿No? Yo es que yo ya pierdo la cuenta de todo Y sí He visto Que había un cadáver ¡Hala! ¡Venga! La persona más borracha del juego Estaba muerta Anda, mira Dime que no Dime que no Dime que no Es que no sé dónde están Y por aquí Tendría que haber un arma Eso no funcionará A mucho rato Señora Muérase Es usted Muy fea Yo es que estoy a punto De pasar del Big Daddy Película Bla, bla Cigarrillos ¡Vale! ¡Menos vida! Como vamos tan bien ¿Esto qué es? Pues Nada ¿Esto qué es? ¡Un gato! ¿Sabes qué? Voy a volver a por ti Cuando tenga Cuando tenga Vida Que no sé dónde estás Pero bueno Yo digo una cosa No, es que estos son como raíces Yo decía A lo mejor quemándolas Te lo he dicho Ya vendré a por ti ¿Esto era para inventar? Si me inventas un botiquín Bueno, da igual Por favor Quiero acabar este capítulo ya Uy, espera ¿Qué hay aquí? Sea algo Bueno el juego Pero Como soy yo No No Que sí, que sí Anda, mira ¡Ah! Os lo he dicho Ya volveré a por el Big Daddy Ya decía yo Que es cigarrillos más raros Y es que son puros Que no soy nada Ale Tú ahora lo eres menos A ver Una foto churruscada Ah, pues al parecer Lo tenía este tío Daño aumentado Bien Pero mira Qué foto más Más cool ¿Tú tenías algo? ¿Rousy? No Asco Lo único que tienes Esto Es que No me gustan Las inscripciones En paredes Porque me dan la sensación De que ¿Perdón? No, da igual Señora ¿Has traído la rosa gálica? Sí Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? Sí Envíala por el tubo neumático Joder, que sí, gente Si no vas a encanturar a nadie Sí Es perfecto Perfecto Ven a mi despacho Vale ¿Esto qué es? Cierre de acceso al laboratorio Vale Napalm Eh, registro Registrar el escritorio Eh, experto pirática ¡Cállate, mujer! ¡Hombre! Desactiva alarma Se ayuda a evitar las sobrecargas Vale El escritorio vacío Esto Nada Nada ¿Qué va a haber? Bueno, ¿cuántos llevamos ya? ¡Buah! ¡Veintiún minutos! Va, lo dejo, lo dejo Espero que os haya gustado este episodio Si es así, dale like y fab Que ya hay tantas veces que he muerto Por lo menos me lo merezco Digo yo Que espero que os haya gustado Si es así, like y fab Que un simple like ayuda bastante al canal Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos No dudes en suscribirte Y mirarte en las listas de reproducción De vídeos antiguos Y de Bioshock Un saludo Y hasta el próximo gameplay Y de Bioshock